Bolivia avanza en la industrialización y la construcción de plantas, además de la interconexión de carreteras. La industrialización del país. 13 años atrás era todo un sueño que pocos creían que podía ser posible o una realidad en nuestro territorio. Tuvieron que pasar más de una década para que los y las bolivianas podamos hablar de una industrialización. Tras la nacionalización y modernización de la fundición del estaño de Vinton, Horno-Alsville, actualmente está, esta es la sexta fundidora del estaño más grande del mundo. También se dio inicio a la industrialización del litio a partir de la cadena de productiva completa desde Salmuera hasta las baterías del litio. Tres plantas hidroeléctricas, tres plantas solares, una planta eólica, además está en construcción las hidroeléctricas de Miguelas y Virizu. El sector hidrocarburífero dio el primer gran paso con la industrialización y puesta en marcha del gas con la planta separadora de líquidos Gran Chaco. Ni se imagina el proyecto que tenemos con el tema del litio. El tema del litio está previsto, está previsto 41 plantas, la mayoría en el departamento de Potosí y otros en el departamento de Oruro. Tiene 14 plantas de industria de líquidos, 20 para productos e insumos y 7 para subproductos. Tiene un lindo plan diseñado, no solamente con milas de 25, sino mucho más allá. Esto sí va a mover la economía nacional e internacional. Pero no solo los recursos del país se vieron potenciados con valor agregado, sino que el pueblo ha visto la mejora en la interconexión carretera en todo el territorio nacional. Actualmente se tienen más de 2.700 kilómetros de carretera en construcción. Soñamos con un país interconectado, no solo dentro de nuestro territorio, sino mirando al mundo y al escenario internacional. Recordar rápidamente la construcción de caminos. A lo largo de la vida republicana se construyeron 1.098 kilómetros de carretera. En los 13 años hemos conseguido 5.389 kilómetros de carretera de Vial Fundamental. Uno de los departamentos que puede dar fe de este desarrollo carretero, que ha permitido mejorar la vida de las familias que lo habitan, es Beni. Departamento que no ha sido relegado con inversiones. En el departamento del Beni, en la construcción de caminos, hay una inversión de 2.138 millones de dólares. Saben ustedes, los venianos, hemos terminado la construcción de caminos que ha entrado en Guayamerín y Riberalta. Yucumo, Runevaki, Kikibe y Yucumo, San Ignacio de Mugos, Trinat. La semana pasada entregamos la primera fase. En la segunda fase. En Puente se ha invertido en el departamento de Beni, 47.7 millones de dólares. La semana pasada hemos inaugurado el puente del río Beni 1, La Paz y Beni. Podemos decir que gracias al modelo económico implementado desde el 2006 en el país, permite que se realicen estas y otras obras de impacto en beneficio de las y los bolivianos. Pues la redistribución de ingresos por exportaciones generan progreso para Bolivia.